La Plataforma Ciudadana, Otra Bolivia es posible, informó que presentará una denuncia penal contra Nadia Cruz por usurpación de funciones. Esto tras hacer caso omiso a la carta que presentaron anteriormente, pidiendo que deje el cargo a Céfalo. También anuncian movilizaciones para la próxima semana. De la misma manera, como plataforma estamos anunciando también movilizaciones correspondientes. Ya en Cochabamba se han realizado las primeras movilizaciones por el tema del defensor del pueblo. Por esa razón nosotros vamos a estar la próxima semana en emergencia y también saliendo a las calles porque no vamos a permitir que esté esta señora en un segundo mandato del interinato en la cual está presente en este momento. Esperemos que entre el día martes, miércoles ya estemos en las calles. Depende de las reuniones correspondientes que tenemos este fin de semana para poder ser no solamente aquí en La Paz, sino también a nivel nacional para que se den las movilizaciones correspondientes.